Será hasta después del 26 de marzo cuando entran en funcionamiento los 26 estacionómetros instalados en la Rafael Emelgar. La ciudadanía deberá estar atenta de toda información que se dé a conocer para ir familiarizándose con su uso. Se prevé que el ayuntamiento recaude diariamente más de 50 mil pesos con renta de estos parquímetros, el cual el 30% será para el ayuntamiento. Amigos de Canal 35, nos encontramos en estos momentos precisamente parados aquí en la principal avenida de la isla de Cozumel, la Rafael Emelgar. Aquí junto a conocida Plaza Punta Langosta, por supuesto, estamos para darle la información precisa. Ya se ha venido hablando de la implementación de estos estacionómetros como el que vemos en nuestras pantallas. Ya hace unos días una conferencia de prensa precisamente para los medios de comunicación de la isla se difunda la información del manejo de la operación de estos. Precisamente nos han dado la información última sobre el último periodo de prueba que van a estar operando estos estacionómetros con parquímetros que serán del 20 al 26 de marzo. Próximos días ya se estarán activando los más de 20 parquímetros instalados a lo largo de toda la Emelgar. Precisamente van a estar estretando en funcionamiento a partir de los siguientes días, después del 26 de marzo. Van a estar operando, pues ya usted los ha visto a lo largo desde el Boulevard Aeropuerto, sobre la Emelgar, hasta la avenida 11. Toda la Emelgar precisamente van a estar cubriéndose estos estacionómetros. Precisamente también para que se busque, obviamente, ir dándole agilidad al tráfico sobre esta avenida. Dando también prioridad a los visitantes, a la gente que quiera venir y visitar los comercios en el primer cuadro de la ciudad. Que quiera venir a comprar, etc. Ustedes ya han escuchado que estos van a estar operando por hora. 12 pesos es la hora que va a estar costando el usar un espacio en los espacios que van a estar brindándose precisamente aquí en la Emelgar. Ya eso es un hecho. 12 pesos la hora. Si usted viene, compra, precisamente aquí podemos ver en la imagen, ingresar las monedas. O también esta parte que dice tarjetas, precisamente va a ser para que usted pueda darle uso, comprar sus espacios por mes. Y obviamente ya la tarjeta tendrá cargado esto, tal vez vendrá usted, ingresará su tarjeta y activará el tiempo que pues quiera usar el cajón aquí junto al parquímetro. Puede ser de una a más horas. Lo verdadero que va a estar funcionando van a ser 12 horas todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y a partir de las 8 de la noche estos quedan libres otra vez. Los domingos no estarán funcionando, serían días libres. Como normalmente se usan, se pueden usar el estacionamiento libre en toda la Emelgar, en los cajones. Precisamente para que pues haya esa oportunidad de venir a estacionarnos y esparcimiento para los fines de semana. Así que pues hay que estar pendientes también. Nos informaban que precisamente para detrás de un restaurante, frente al muelle fiscal, va a haber un módulo de información. La empresa a cargo de dar la información, de instalar estos estacionómetros. Van a estar dando la información al público en general, que tengan la duda, etc. Y también han precisado que el personal, va a haber personal dando la información correcta, la información para darle el debido uso durante el uso, el arranque de la operación de los estacionómetros. Otro dato también que debe considerar usted a la hora de darle uso a eso es que hay que cumplir con el pago. Hay que hacer el pago porque si no también habrá inmovilización de vehículos. Ya vamos a ver las famosas arañas que se ponen en las llantas de los vehículos, que pues al momento de caer en falta de pago o en alguna multa, pues van a inmovilizar prácticamente el vehículo que caiga en esta anomalía. Así que pues hay que estar pendientes. También se habla de multas de 400 pesos cuando se omita pagar. Otro dato también es que son 12 pesos por hora. Ahora, si usted extralimita 5 minutos más a la siguiente, van a ser 12 pesos más que van a estar pagando por esa hora. Así que pues hay que estar muy pendientes de ese trámite. Y la gente que va a estar pues indicándonos que nos hemos pasado la hora, van a ser precisamente estos dos operadores por turno. Dos en la mañana y dos en la tarde. Vamos a estar dándole más información al pendiente. Vamos a estar al pendiente de esta, llevándosela a sus hogares, a través de los televisores. Y por supuesto de este reportero sin fronteras. Así que esté pendiente amigos, hay que de verdad que acostumbrarnos a este nuevo sistema. Esperemos que dé resultados, esperemos que nos ayude realmente a hacerle un mayor flujo vehicular a la MLGAR. Ese es el objetivo, no causar molencias. Vamos a ver si da el resultado debido. Así que esté pendiente de su noticiero reportero sin fronteras, donde vamos a estar dando mayor información. Para reporteros sin fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.